Con el título de ser el mayor productor de todoterrenos en la India, tenemos a una de las marcas líderes en el mercado cuyos modelos estoy 100% seguro que más de uno ya habrá podido reconocerla en cuestión de segundos. Exactamente, nos referimos a la marca Mahindra. Esta marca, con presencia en más de 100 países alrededor del mundo, es muy reconocida no solo por su amplia gama de todoterrenos, sino también por su reconocimiento en diferentes sectores del mercado. Ha sido la marca seleccionada para el video de esta semana, así que en estos breves y muy cortos minutos te estaré revelando dos datos muy importantes que todos nosotros deberíamos conocer acerca de Mahindra. El primero será conocer cuál es su verdadero país de origen y segundo te estaré revelando cuáles son sus otras dos fábricas adicionales que estoy seguro muy poco de nosotros conocíamos, pero no solo eso, pues adicionalmente y con una técnica súper súper sencilla te mostraré cómo es que tú por tu propia cuenta vas a poder identificar en cuestión de segundos el verdadero país de origen en todos los modelos de esta gran marca fabricante. Así que sin más, empecemos. Uno de los momentos históricos y que sí o sí debemos mencionar de la marca es que Mahindra se inspiró para ser el gigante asiático que hoy conocemos en el legendario Jeep americano, pues Mahindra desde sus inicios buscaba consolidarse como líder en el sector de los todoterrenos y no podemos negar que esta marca india en casi 72 años de historia, casi los mismos años de antigüedad que la propia india, ha sabido consolidar su nombre entre los más grandes de la industria abasteciendo diferentes mercados con modelos muy reconocidos como lo es un legendario y mítico todoterreno Mahindra Scorpio. Pero sin duda, algo que le ha permitido a la marca seguir ganando presencia y expansión en el mercado mundial es toda su amplia y prestigiosa gama de SUVs que tranquilamente podemos verlos desde cualquier parte del mundo, los cuales ciertamente para todo seguidor de Mahindra no tienen nada que envidiar a los modelos de la competencia. Estos muy bonitos modelos de Mahindra vamos a poderlos identificar de la siguiente manera. Primero, si es un modelo Mahindra que ha sido fabricado en su país de origen, es decir, en la India, debes fijarte que su chasis empiece con los dígitos MA1, pues solo ubicando estos tres dígitos ten la plena seguridad que está frente a un modelo Mahindra fabricado en la India. Pero si en vez de estos tres dígitos llegas a verificar que el chasis empieza con la codificación 94R, no estarías frente a un modelo de fabricación India, sino frente a un modelo Mahindra fabricado en Brasil. Y por último, como tercer país fabricante, tenemos a Rusia. Este país lo vas a poder identificar en cualquier modelo Mahindra, solo verificando que su chasis empiece con los dígitos XTH. De esta manera, super sencilla como te lo dije al inicio del video, y solo guiándote de los primeros dígitos del chasis, vas a poder reconocer como todo un experto, el verdadero país de origen en cualquier modelo de esta gran marca fabricante. No olvides que si deseas saber donde ha sido fabricado tu vehículo, puedes consultarlo desde nuestro aplicativo móvil, solo ingresando el serial del chasis. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales. Menciona en los comentarios que marca en especial te gustaría ver en el siguiente video. Recuerda que la marca más mencionada es la que elegimos para la siguiente semana. Soy Víctor Vite, ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima.